No se ve los fotos Ya estoy Mira No se ya les ayer para ver los comentarios Pero se ve de la verga Se ve muy fuego Dale radio wey Pues si te estás No Ah, cargas. Soy tú. No, 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 pensé que tú eras el cargado, pero soy yo. ¿Qué eres tú? Eso ya liales a Jeff para perder los comentarios, pero... Oh, eso lo debes hacer en configuración y meterte en stream. Sí, pero se ve muy feo, güey. Voy a jugar bien así. No, pero lo puedes quitar, que no se parezca, yo sí lo tengo. ¿No te parece? Mira mi directo y te va a aparecer. Pero lo tengo que tener así, para ver los comentarios de mis fans. Pues yo me parece que me comentan y la... Sí, pero a mí me sale, sí, bien feo. Mira, comenta algo, güey. No estoy viendo esto en vivo, carmen, perdóname. Ya. No, 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 no. Espera, ¿qué te dije? A ver, voy a ser enviado con victoria. No estoy viendo esto en vivo. Informe tus amigos, que te deseo, de paso. Me sale en vivo. Oh... Ah... ¡No! No... ¿Le acusamos a ti? ¿Lo acusamos a ti? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? Nada, nada, nada. No, 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 no. No hay nadie El 1 es 4 Va, voy aquí Esta se ve raro como estoy jugando Uuuu, curado Ya se me ha ido y se me ha fusionado el botón ¿Dónde? Tienen el botón para correr ¿Cálló gente? Si güey, ahí güey Aquí hay escudo güey Aquí viene, aquí viene, aquí viene No, no es que te vergué, no, no Versus, ya no tenía nada Ya agarró mi escudo llorado también ¿Éramos campeones? No Si No se que me pasó Es que el otro, el otro arma la tenía descargada Es que vengo por atrás ese bato No, no lo veo, aquí está Se me da la verga mi pantalla No sé por qué la confluye de verdad sea así Me confluiré muy feo Si Está chiquita güey Si 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 ya lo has puesto así Así está, así Mira como que más cerquita Ve guacha Ve guacha guacha Y se ve güey, se ve muy de la verga Ah, ¿por qué si te miro así tú? Porque sabes saber los comentarios güey Segur Yo no lo puse, yo no lo tengo así que saber en los comentarios Pues lo puse para ver, yo digo a esa aliada así cuando comentan Está muy feo eso, esa chiquadera Está muy feo eso, esa chiquadera Guacha mío, mira, yo tengo Es por te salve en los comentarios Si, si hay una persona comenta, si Si, si hay una persona comenta, si Vamos No voy a enseñarme güey, porque íbamos a ser ya streamers Si Si Aberse No voy a dejar Está en tu teléfono güey Pensó que Me ha de tomar áfot o aquí Eh, me la voy a salir al Mandaste el screenshot de tu teléfono Daño puedo mandarlo así güey esta partida para así chicos y chicas vamos a iniciar ese partido ¿cuál te? no ¿Qué es lo que pasa? ¡Shh! 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 ¡Oh! ¿No estamos jugando eso otra vez? No, ya no. ¡Ah, ya me voy a ocupar! ¡Hay objeto, creo! ¡No, no hay llave! ¡No 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 hay llave! ¡Ya, por favor! Me gusta esta arma, pero no sé si agarro la R-91 ¡Vaya! si! ¡Estamos genial! ¡No hay llave! ¡Helве que es un salvaje que no se screw! ¡X internal! ¡Yuus troppo! ¡Ah! ¡Uy eh! ¡No esta limita! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no comida chivas que me dejaron me dejaron mis sopitas no estas solo? no pues estan dormidos todos mierda hay spray tambien soy un pinche gordo vamos a tomarte de spray agarraste el robot no ya wey ya vamos a ganar cuanta gente viene? trece squads caja no 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 me maté uno estaban dos auto son temas de la ciudad venga a borrar este extremidad del otro porque estamos así fue que se vea que era un perdedor como yo nada más no yo no dijo yo nunca bajo esa reputación dejó borrar esto aquí si quieres mi canal no tengo privado por eso no tener dos viéndote chingada pero no sé cómo lo que está en youtube descarga la de esa chingadera de youtube cuando puedes modificar tu canal youtube studio creo que se llama no si sabes cuál es no o no me mando yo que es aquí apuntan, apuntan, apuntan ya te lo mandé Tiene el sapo verá ¿Tu que tienes Samsung? Youtube Watch Ya también tenía Samsung Pégame el regalo, vamos a dar una de nuestras Pégame, voy a dar una de nuestras Pégame, voy a dar un papel No sé pipífilo, deja que se descargue Por lo que me chingo un tabaco No creo uno No, no fumo wey Vamos a poner un vato aquí Que le haga el paro, dice porque él no puede Dame unos 3 minutos por lo que me chingo eso Vamos a romper Por lo que me descarga la aplicación Ya la tengo Espérame como quiera Ponle algo bonito a tu título en vivo ¡Oh! Me echamos un saludo ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Y tú? Gracias. 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 Uy. There we are. Gracias. 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 ¡Dónde se fueron todos! Marais' esperado. Uh, aquí están! He asedido! ¿Es esa, va allá? oh me he tratado me he tratado como por ah no está no ah 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 franklin ya voy a la derecha ya voy a la derecha más uno son dos creo vamos 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 a la derecha otra vez vamos 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 a la derecha otra 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 siempre otra 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 ¿Qué es lo que está pasando? Ahora se mueve un perro, amigo. ¿De vez? Tiene que agarrar la mira, güey, que estaba aquí. Mira que estás hasta allá. ¿Qué? Tengo uno aquí. ¿Qué? ¿Qué? El enemigo se encontró. Parece pequeño. No importa, perdón. ¿¡No! BAM, a la gente. Sendo una decora. ¿Está bien aquí? No, me cingó que verga. 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 No, me cingó. No, me cingó que verga. 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 ¿No te da nervios? No Y ahora sí ya Ahora sí ya me senté en mi CIA Gamer Sabes que no, ya va a ser mi última partida ¿Por qué? Porque lo no está temprano ¿Entonces sí? Sí, tengo que dejar a mi carnal al trabajo ¿Tu carnal? A mi hermana, tengo que levantar a las 6 ¿Y entro? A mí mismo donde trabajo yo En tu canal es el carro Es mío Tengo cosas que hacer también yo ¡Ay! ¿Qué has terminado? Pero tú haces eso ¿Estás las grabaciones? ¡Vamos a ir! No, no, no. ¿Dónde vamos? A donde siempre hermano, a ti. No, 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 no. Hay gente aquí donde yo creo. Bien, hay gente aquí donde yo creo. Hay gente aquí conmigo creo. Sí, güey, está aquí abajito. Viene por mí. Sí, güey, están conmigo. ¿Dónde está el otro? No, lo me ha dado ni a ella. Sí, escucho, pase. ¿Viste? Tiro subido. Se fue. Vamos. Vamos a averiguarlo. No, no, no. No, me ha dado mucho a ver. Me ha dado lo. Me ha dado lo. Tiro. ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? 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 No, 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 no. Ah, tiene morado, wey, saca a la verga. Hernán. ¿Qué? Pues así era, wey. Debe fuera a tapas, tiene morado. ¿Qué quiere que haga yo? Nada que yo pueda hacer, carnal. Una última, porque esta fue muy cortita. Todas han hecho, carnal. No, 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 veas eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I cannot wait to win this man friend. ReitALK of victory and fl Victory. ¿Qué pasa? No lo es Quiero ganar ¡Verdad! ¿Dónde me tiro, carnal? Vamos al pinche tren, p*** No, al tren no, hermano Vamos al tren ¿Hay gente? ¿Dónde está? ¿Hay gente? ¿Dónde está? ¡Vamos! Ahí me bajé Ahí me voy atrás ¿Viste aquí? Se viene dando para acá atrás Hay gente allá Verga está fuente para allá No viene para acá atrás No viene para acá si uh ya lo viste ahí arriba uno vamos a estar arriba vamos a estar en contacto con el enemigo frag out all father give me sight no no besos me mató a su amigo hijo no era lifeline no tiene vida tenía un escudo morado eh ven curame una vez no mames no ahí no más está agarran ¡Davete! se le diráme en allá allá 10 segundos, the old father Grace is at the same time. ¿Por qué te flitées, mi culo? ¿Por qué te tiraste, wey? ¿Por qué ahora, streamer, vamos a ver cómo... No, a ver si, mi culo. Es que me dan nervios. No, no, no te reviviste, te tiraste así, en verga. Yo según los quiero franquear, al fin, con chicha blanco dorada. No se te tiraste cuál es así. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video 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 Yo estoy subiendo Oh, está bueno, está bueno Oh, está bueno, está bueno Es un edificio Yo, está bueno, está bueno Hey, está bueno, está bueno ¿Cómo, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno No, está bueno, está bueno, está bueno Al rato, está bueno, está bueno, está bueno Yo, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno